Hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Bueno, siempre con la misma rutina de siempre. Ir a dejar las vacas a los otros potreros para mientras hay comida. Porque saben que ya se está yendo casi el invierno. Se vienen los meses más difíciles. Así que hay que aprovechar que hay comida. Y que gracias a Dios estos días atrás estuvo lloviendo por la famosa tormenta Sara. Y pues como que se recuperan un poquito más los potreros. Así que este, creo que ya son de las últimas lluvias. Así que este, pues ni modo. Vamos a tener que tolerar el calor por unos varios meses. Así que miren que es un amanecer. Este, gracias a Dios pues todavía tenemos vida para ver esto. Porque como dice más, ya cuando uno está ya porque pues hay que disfrutar los momentos o los pequeños minutos que tenemos que estar en el presente sin amargarnos la vida. Y siempre he dicho que hay altas y bajas en todo. O cualquier cosa que uno haga, no todo sale a perfección. Pero pues siempre luchando porque no hay de otra manera. Así que este, bueno miren este cono de la agricultura. En otros lugares bastantes personas perdieron sus cultivos por mucha agua. Miren aquí gracias a Dios. Tenemos una bendición que es que pues no, no se pierdan mucho los cultivos. Porque llueve y llueve pero aquí no se inunda. Esta parte, gracias a Dios no se inunda. Estamos en zona alta. Y pues todo bien. Aunque todavía esperaba que se seque bien el maíz. Y el maizillo por allá. Ya empecé los trabajos que ya entre poco vienen los trabajos más pesados en la milva. Así que este, ya para salir de eso. Porque cuesta pero es un trabajo que, Que si no, si no, si no producen los agricultores no comemos nadie. Ni aquí en el campo ni en la ciudad. O sea, eso se lo llamamos a los agricultores. Porque gracias a Dios comemos la tortillita. Así que fíjense que han puesto estas lámparas. Porque aquí no hay, no hay mucha luz. Entonces este, han puesto estas lámparas. Y miren que bonito el humbro. Yo tengo unas hamacas allá que las voy a venir a poner. Porque en el verano aquí me voy a venir a chelona dormida. Porque miren, en el verano no se aguanta las camas ni nada. Así que, bueno, me voy a pasar. Porque las vacas ya se levantaron. Porque ya saben que aquí tenemos que irlas a dejar. Mi nombre me quise poner un pantalón. Porque tengo muchos pantalones. Y no los uso. Como que para andar más cómoda. Y así digo, las licras y todo eso. Pero si me voy a poner un pantalón. Vámonos niñas. Vámonos. Hola. Oye, porque eso es tan brava, popo. Porque eso es tan brava. miren esta vaca que es que linda y como hacer para ordeñarte si te preñaste vamos a hacer vamonos pues vamonos llamalas pues llamalas llamalas miren cuando una cuando una se va adelante digamos que se va adelante la va llamando llamala pues vamonos me quedan viendo porque si eso vamonos vamonos oh no vamonos que hermoso que hermoso que hermoso como estas buenos dias buenos dias que hermoso vamonos 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 miren qué tal Están como ahí en medio, pero hoy se fueron quedando allá. ¿Por qué se fueron quedando allá? ¿Por qué se fueron quedando allá? ¿Y a qué te rastro? A mí a él le encanta que te rastro. Bueno, pase, pues. Está bien grande, pero bien. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso hombre de chocolate! Quiero que cuando estén grandes sean bien tranquilo. ¿Oíste? Me voy a dormir con mis cositas. Si era el niño, era de un monstruo, no te preocupes. ¿Cómo estás, mi hermosa? ¿Cómo estás, mi hermosa? ¿Cómo estás? Todas agachas en la cabeza, que hay como que le impusas de una vez a hablar. Va. Está bien alto. ¿Cómo estás, mi hermosa? 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 Gracias. Gracias. Gracias.